Buenas noches Stephanie, has tenido un juego de los mejores en toda la temporada. Ha sido fuerte crítica del alivero de Mayagüez y hoy vimos un alivero bien concentrado, un alivero corriendo toda la cancha y te felicitamos porque realmente la clave del juego hoy fuiste tú. ¿Qué podemos esperarles de Stephanie en este round robin? Van a ver un Stephanie que siempre va a la cancha y va a trabajar fuerte y a hacer mi trabajo y dar lo mejor que yo pueda de corazón para aportar lo más que yo pueda para que el equipo siga ganando y siga con las victorias. Nuestra meta es llegar hasta lo más lejos posible a esas finales y de verdad que no solo yo, pero ha sido un trabajo en equipo y mientras yo pueda aportar y jugar con corazón, así es lo que van a ver. Buenas noches, gracias. Gracias.